Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un video muy lindo. Es un video donde voy a enseñarte cómo aprovechar la energía de las gemas y cristales porque ellos son muy sanadores, ellas son espectaculares. Voy a enseñarte cómo limpiarlos y activarlos para que sean personalizados. Mira, yo aquí tengo algunos de ellos, son hermosísimos. Tengo cuarzos rosados, amatistas, tengo una piedra de jade, tengo también un ámbar. Cualquier gema o cristal lo puedes activar para tu beneficio. Resulta que cuando tú compras una gema o un cristal que vas a utilizarlo a nivel de gemoterapia o para llevarlo contigo para que te proteja. A veces sucede que en la tienda ya muchas personas lo han tocado, ¿verdad? Además de las personas que lo tallan. Luego lo ponen en la tienda las personas dueñas de la tienda. Luego personas que están mirando. Entonces, esa gema o ese cristal tiene la energía de muchas personas. Debemos lograr que esa energía nos corresponda a nosotros. Que vibre la energía de la gema o el cristal con nosotras y nosotros. Por eso hay que saberle hacer el ritual adecuado para que se active de manera positiva. Antes de iniciar recuerda suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Estos son los materiales que necesitas para activar tu gema o tu cristal. Son muy sencillos de conseguir, muy fáciles. Un recipiente de vidrio, sal marina, agua, un trozo de tela limpio, tierra que puede ser de tu jardín o de pronto de una matera, una vela blanca que hemos de encenderla con cerillas de madera, una servilleta o un trozo de papel de cocina e incienso de tu predilección. Una vez que ya tienes tus materiales vamos a ver cómo se hace ese ritual. También es muy sencillo, simplemente ponle todo tu amor y verás cómo esa gema o ese cristal va a actuar con toda su energía positiva para ti. Para limpiar, magnetizar y activar nuestras gemas y cristales vamos a recurrir a los elementales de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire. Inicialmente vamos a limpiar nuestras gemas o cristales. En este caso yo he elegido dos cuarzos transparentes. Los colocamos en el recipiente de vidrio, les aplicamos encima la sal marina que queden bien, bien cubiertos y luego le agregamos el agua encima. Vamos a dejar las gemas o los cristales con el agua y la sal toda una noche. Ideal que lo hicieras en una fase de luna llena. Luego preparamos el trozo de tela limpio, limpiamos muy bien los cuarzos y luego los enterramos en la tierra, bien, bien profundo, obviamente dejando una pequeña señal para saber de dónde los enterramos. Luego los colocamos en la servilleta o papel de cocina, así como están, llenos de tierra y vamos a pasar a activarlos para que tengan nuestra energía personal. Vamos a hacer una imposición de manos sobre la gema y tú vas a hacer la oración como tú lo desees. Conéctate con esa gema o con ese cristal. Háblale como si fuese una persona, cuéntale lo que necesitas de esa gema, lo que necesitas de ese cristal, cómo quieres que te ayude, cuéntale cómo lo vas a usar y haz una oración en la que tú le tengas mucha fe. Luego vamos a limpiarlos nuevamente en el agua, pero esta vez el agua sola, limpiarlos de toda la tierrita que tenían. Los limpiamos nuevamente con el trozo de tela limpio. Luego preparamos la vela que la hemos encendido ya y pasamos a magnetizarlos o manetizarlas con el fuego. Para ello vamos a tomar la gema o el cristal, cada uno por separado y vamos a pasarlo muy suavemente por entre la llama. Tú vas a ser muy cuidadoso o cuidadosa. Te recomiendo que uses un instrumento que te permita sostener la gema o el cristal sin que te quemen. Luego retiras el fuego, enciendes la varita de incienso por un minutito y luego tomas de nuevo la gema o el cristal y lo envuelves dentro del aire que está con esa energía del incienso. Una vez que termines, apaga la vela. Recuerda no soplarla. Es mejor con un apagador de vela para que se conserve la energía. Ahora aprovecha esa energía tan positiva que va a ser solo tuya de parte de esa gema o de ese cristal. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba haciendo clic en el botón que dice me gusta. Compártelo con todo el mundo en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook. Eso me ayudaría muchísimo. A mis suscriptores, muchas gracias por apoyar mi trabajo. Les amo de todo corazón. Esta comunidad de Universo Psíquico está creciendo y creciendo y creciendo. Les envío un beso muy grande. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!